Intenta rescatar la historia de un fragmento cualquiera de tu vida. Intenta, por ejemplo, componer como un puzzle los días de un verano que creíste dichoso. Una pieza, la luz del mediodía brillando en la terraza. Otra más, el mar y sus destellos sobre la piel rosada de los hombros. Puede que sigan vivos el recuerdo del tacto de un cuerpo que creíste para siempre. La oscura claridad de una mirada, el perfil de unos labios. Con tan breve equipaje trabaja la memoria, maestra en levantar, a base de un desorden de retazos, un retablo de humo sobre el fondo de sombras que dominan las piezas del olvido.